Tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada Solitario mujeriego buscando de madrugada En las páginas del mundo una razón para vivir Pero desde que llego a mi vida no le tengo miedo a nada Solo quiero despertar y ver que huele a otra mañana Entre sábanas de besos perdidito en su mirada Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niños que al llegar la ventolera sueltan sus cometas al sol Felizando y colecciono golondrinas en las nubes Universo que caben en su mirada Ya no hay más La luna está desesperada Porque vuelo Me tiro de su boca y sé que vuelo Porque ahora vivo en los palmos del suelo que ella pisa Corazón, date de prisa Y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada Pero ahora que la tengo ya salto por la ventana Ese vértigo a besar los labios nuevos del amor Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niños que al llegar la ventolera sueltan sus cometas al sol Felizando y colecciono golondrinas en las nubes Universo que caben en su mirada Ya no hay más La luna está desesperada Porque vuelo Me tiro de su boca y sé que vuelo Porque ahora vivo en los palmos del suelo que ella pisa Corazón, date de prisa Y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Porque vuelo Me tiro de su boca y sé que vuelo Porque ahora vivo en los palmos del suelo que ella pisa Corazón, date de prisa Y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Porque ahora vivo en los palmos del suelo que ella pisa Corazón, date de prisa Y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Porque vuelo Me tiro de su boca y sé que vuelo Porque ahora vivo en los palmos del suelo que ella pisa Corazón, date de prisa Y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina